El personal del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante intensifica estos días las tareas de desembalaje, revisado de las obras y documentación de las piezas de una colección inédita. La colección que Jackins y Romero han donado al MACA consta de más de 290 obras de piezas de artistas como Andy Warhol, Jeffrey Gibson o Takashi Murakami, entre otros artistas. Muchas de estas piezas no han sido expuestas nunca en España y toda la colección está valorada en 2 millones de euros. La previsión del Área de Cultura es la de realizar la primera exposición al público a finales de febrero o principios de marzo, con una selección inicial de 70 obras. Poder ver en directo, ver con las manos, poder sentir esta colección, 291 obras, de las que acaban de llegar directamente de Nueva York, que era donde estaban depositadas, 250, y un verdadero privilegio el poder ir a abrir caja por caja un embalado impecable y un patrimonio que se incorpora a la ciudad de Alicante para todos los alicantinos y para todos los visitantes que puedan venir a este maravilloso museo que es el MACA. Una colección de arte contemporáneo, variopinta, donde se toca absolutamente todos los géneros, todos los materiales, todos los tratamientos y sobre todo toda la obra contemporánea a nivel internacional. La importancia de esta colección reside en la amplia representación de artistas contemporáneos. Estamos tremendamente agradecidos a Yequis y Romero por ese gesto que engrandece a todo el sector cultural alicantino, que engrandece sobre todo con las obras tanto pictóricas y escultóricas que estamos recibiendo. El enorme trabajo, como va a recargar el alcalde, que está haciendo todo el personal del MACA y lo que significa para el Ayuntamiento de Alicante tener esta gran colección, estas 255 piezas que han llegado ahora, 291 cuando las recibamos la totalidad. Creo que esto es muy bueno para el MACA, para el sector cultural y para la ciudad de Alicante. Creo que el Ayuntamiento de Alicante, a la cabeza del alcalde, creo que podemos estar muy orgullosos de esta donación que hemos recibido. Y vuelvo a recalcar, darle las gracias a la gran honorosidad de Romero y Yequín por ese gesto que ha tenido con la ciudad de Alicante. Son 155 artistas internacionales, nacionales y locales. El 40% de ellos mujeres, con una destacada representación de artistas afroamericanos. Y mezcla también la presencia de creadores consolidados con artistas emergentes. Tenemos todo tipo de artistas, jóvenes y consagrados, de todas las nacionalidades, de todas las geografías y sobre todo internacionales, la mayor parte de ellos, salvo 20 artistas que son alicantinos. Aquí podremos encontrar dibujos, cultura, pintura, obra gráfica, fotografía, instalación, libro de artista o multimedia, por lo que esta exposición ofrecerá una completa visión de los diferentes lenguajes contemporáneos.